de mañana Muy buenos días, gracias a Dios por estas primeras horas de hoy viernes 26 de julio del 2019 en nombre de todo el equipo de mañana, gracias a cada uno de ustedes. Hoy es viernes, el cuerpo lo sabe y tendremos muchas cosas interesantes. De primero estaremos hablando de los arfiles del presidente Danilo Medina que se lanzan al rodeo. También estaremos en la entrevista del café caliente hablando con el encargado de salubridad de la de salud pública aquí en San Francisco de Macorís. Vamos a estar hablando cosas interesantes como la salubridad en el mercado. Esto todo a través de mañana. En este programa que llega a ustedes gracias a Telenor Canal 10. En todo el plano local, nacional e internacional estaremos comentando entrevistas, comentarios, también noticias interesantes locales, nacionales e internacionales. gracias a Telenor Canal 10 que nos une con todo el noreste desde la provincia Hermanas Mirabal, la provincia de las heroínas hasta Samaná, la provincia de las playas blancas, la ballena jorobada y el mármol. También al canal 14 que nos une con la novia del atlántico, la ciudad de los cruceros, la ciudad de los cruceros, puerto plata, al 41 con la olímpica ciudad de la vega, al 42 con Sánchez Ramírez, la provincia de los metales preciosos, gracias mil a Televiaducto, canal 17 que nos abraza con la provincia de los presidentes, Spallat, Moca, también al canal 46 que nos abraza a todo Santiago y la línea noroeste y para gran parte de Estados Unidos a través de Canaan en el 1014 en diferido a las 11 de la mañana. Un abrazo grande a todos los dominicanos que hacen honor a su terruño querido con su trabajo honesto en diferentes latitudes del globo terráqueo donde se encuentran conviviendo. Gracias a Telenor.com.do abrazamos todo el globo terráqueo. Esto es de mañana. De inmediato compartir con usted el informe de la Oficina Nacional de Metrología ONAMED que nos dice que para el día de hoy hay una onda tropical que está entrando por la parte occidental de nuestra isla, lo que está provocando aguaceros con ráfagas, tronadas y relámpagos en diferentes regiones del país, especialmente la región noreste, sureste, cordillera central y algunos focos de la zona fronteriza. La calor va a continuar por lo que la Oficina Nacional de Metrología les indica que deben de tener precaución y no exponerse a los rayos de sol de 11 a 4 de la tarde. También ingerir mucho líquidos, vestir ropas ligeras con colores claros. Estas son las condiciones de acuerdo a la Oficina Nacional de Metrología que nos estarán incidiendo en el día de hoy. Posibilidades de lluvias prudentes para la zona del noreste. De inmediato, señores, empezar con el tema inicial que nos tiene preparado producción acerca de la sangre nueva que ha estado en palestra, que ha estado en todos los contornos. Y han surgido muchos memes porque la sangre que todos nosotros sabemos es A positivo, B positivo, O positivo y A, B y cruces entre estas. Es decir que no hay sangre nueva, simplemente es la misma sangre. Y si hay sangre nueva, pues inmediatamente hay gente que quiere comprarla. A raíz de la alocución del presidente Danilo Medina, donde él dejó intredicho que no va a la reelección, han surgido nuevos exponentes en el escenario político. Y a esto se refiere la sangre nueva, que precisamente fue el mismo presidente que dijo en su discurso que en el 2020 será una campaña de sangre nueva. El más reciente a incorporarse a esto es Gonzalo Castillo, el flamante ministro de Obras Públicas. Y también Jan Alay, el flamante procurador general de la República, también tiene aspiraciones a ser presidente. El procurador general, considerados piezas esenciales contra la línea de Fernández rumbo a las internas en el PLD. Medina también se reunió luego de su discurso con dirigentes como Reinaldo Párez Pérez, donde 23 senadores le reiteraron su apoyo. Andrés Navarro, ex ministro de Educación, Temisto Clementaz, el hombre que sacaron de Odebrecht, Carlos Amarante Baré, ex ministro de Educación. Francisco Domínguez Brito, el hijo de Feli Bautista y Radamés Segura. Estos señores, es la sangre nueva que está en la palestra en estos días. Y ahí vemos imágenes de las diferentes reuniones y actividades que han hecho la sangre nueva dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Lo que ha marcado también un comentario, varios comentarios diciendo que hay dos PLDs. PLDs de Leonel, PLD de Danilo Medina. Otros que dicen que hay tres, porque hay un PLD de gente muy seria, de gente muy honesta, que se siente avergonzado de lo que está pasando en el país. Pero bien, el hecho indica claramente que el presidente Danilo Medina va a enfocar toda su fuerza, todo su liderazgo, todo su empeño en darle apoyo al que surja dentro de todos estos altos dirigentes y aspirantes a la presidencia del PLD para enfrentarlo frente, frente a la presidencia del Partido de la Liberación Dominicana. Y luego en ese enfrentamiento, tirarle también toda su fortaleza y todo su tiempo y todas sus campañas y todas sus visitas sorpresas en apoyar a ese candidato. Para que en las primarias que son abiertas en el PLD, pues aplastar a Leonel Fernández Reina. Este es el mensaje que se está enviando desde esas latitudes. Y cuando usted empieza a mirar, por ejemplo, todos estos precandidatos que están aspirando, por ejemplo, Gonzalo Castillo, que está cuestionado por todos los escándalos de Odebrecht, ya que ha participado en más de un 40% de todas las obras de Odebrecht y en los papeles que se encontraron por los periodistas de investigación internacional, cuestionan obras en las que él participó y no se ha investigado absolutamente nada en este país. También, señores, el caso de Jean Alain Rodríguez, que cada dominicano ha visto cuál ha sido su papel de encubrir los principales escándalos de corrupción que hay en nuestra nación. Es la persona visible de la impunidad y aspirando a ser presidente. Imagínense, de presidente. Y después, viendo los demás, Reinaldo Párez Pérez, ¿recuerdan ustedes aquella frase famosa? Crucé por el fango y no me enlodé en traje blanco. Mala de creer esa frase, ¿eh? ¿Por qué? Porque él como presidente de la Cámara de Senadores y también como miembro de la Comisión de Finanzas, a veces vicepresidente de esa comisión, participó en la aprobación de la mayoría de los contratos de Odebrecht, a lo que por su propia voz decía, eso hay que aprobarlo, hay que presentarlo sin leerlo, porque es una orden y participaba de esa manera. También no aparece como investigado en todos estos escándalos que en los últimos documentos entregados que presentamos aquí, originales, habla de nombres de seudónimos de la Casa 1, de la Casa 2, porque allá en Brasil la Casa Senatorial, la Casa Legislativa se le llama casa, allá, porque allá tienen su cama en el Congreso, se trabaja, cada diputado tiene su cama y cada senador, y un cuartico ahí austero, pequeño, y muchos lo comparten, comparten neveras, lavadoras y asuntos así por el estilo, porque se van de quedada, se trabaja y no están ostentando tantos lujos y hoteles cinco estrellas, no, 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 no. Por eso en Brasil se le llama así, la Casa Legislativa. Sin embargo, los miembros de la Comisión de Finanzas y los presidentes de esas cámaras no han sido investigados. Y ahí lo tenemos, señores, recibiendo el apoyo de 22 senadores del país, está recibiendo el apoyo de 22 senadores que tienen influencia en sus provincias. Indudablemente que esto no implica una traducción en votos, pero sí una tremenda ayuda, lo que indica así, a manera ligera de ver las cosas, que llevaría a la delantera, contando con tantos apoyos de congresista. Andrés Navarro, el flamante ex ministro de Educación, que no ha explicado aquí los recursos de la lectura que se hicieron con ellos, donde están, que no ha explicado aquí tampoco toda la problemática y rumores que han suscitado la entrega de los alimentos y estos fondos, y también los fondos de la construcción de las escuelas. No se le ha hecho una auditoría, no se sabe absolutamente cómo fue, cuán diáfana fue esa administración. Temisto Clementá, señores, el hombre que habló duro, el hombre que dijo que si lo incluían en este asunto de juzgarlo, en el caso de Odebrecht, aquí iba a temblar la tierra, que él iba a hablar. El hombre que se atrevió hasta a escribir una carta, diciendo que él recibió dinero de Odebrecht, pero fue para hacer campaña, y lo dijo así públicamente. Y este hombre, pues, sigue ahí, Gallardo, aspirando a la presidencia. Carlos Amarante Barret, el hombre que empezó a administrar el 4% de educación, el hombre que llenó de empleados las escuelas, el hombre que abarrotó con clientelismo y politiquería a lo que se llama educación, el hombre que puso a su hijo como diputado en Moca, a raíz de los nombramientos de conserjes, que en unas escuelitas de cuatro aulas usted encuentra 18 empleados, todavía están nombrados, todavía están nombrados. Usted lo puede encontrar en las escuelitas de Moca y otras partes del país. Amarante Barret tampoco se le ha hecho auditoría a su gestión. El 4% ha servido para ser presidente, y ahora ha servido para ser dos precandidatos a presidente, sin una sola auditoría. Francisco Domínguez Brito, el hombre que quemó la gorra del PLD, el hombre que quemó la gorra del PLD y habló de empezar de nuevo, de buscar nuevas fórmulas, nuevas caras, el hombre que dijo que no confiaba en la justicia, el hombre que mandó a archivar el expediente de Feli Bautista, Francisco Domínguez Brito y Radamés Segura, que también en otras ocasiones ha aspirado, dirigía a las EDES en un momento, y ahora nuevamente está aspirando. Estuvo también involucrado en el caso Odebrecht, no sé, en esos momentos se decía que tenía, estaba enfermo de una enfermedad terminal, no sé si era verdad. Bueno, pues ahí está aspirando. Y ahí está la sangre nueva, la sangre nueva de todos esos dirigentes que se han reunido con el presidente, pertenecen al presidente, y toda esta sangre nueva, hace una semana atrás, antes del presidente hablar, estaban proponiendo que fuera el presidente Danilo Medina, que continuara. El mismo temito Clementalo dijo, nosotros estamos de acuerdo con la reelección del presidente Danilo Medina, también Domínguez Brito, también Amarante Baré, dijo su apreciación en una locución que estuvo a la nación, apoyando la reelección del presidente. Y así sucesivamente lo que indica, y el mismo presidente también habló, que él mismo mandó a que todos ellos aspiraran como una forma de traer nuevas opciones dentro del partido, lo que indica que todos ellos pertenecen a Danilo Medina, pertenecen a sus lineamientos, y que cómodamente se pondrán de acuerdo para entre todos ellos pues elegir uno, y ese uno entonces tratar de avasallar a Leonel Fernández Reina. Y recordamos nosotros la expresión, la expresión del presidente Danilo Medina cuando era el secretario de Estado de la Presidencia, en ese momento, que dijo el poder me venció, y se fue a su casa allá en San Juan a pasarse unos días en reflexión para luego empezar la lucha a la presidencia. Y él anda buscando lo mismo, que Leonel diga, el poder me venció, y qué tan grande fue que le hizo Leonel Fernández Reina a Danilo Medina y a todos estos aspirantes hoy, que hoy están todos enfilados en contra de Leonel Fernández Reina. Que yo tenga entendido quién lo puso en las condiciones que está a ellos, a Temo, a Domínguez, a Amarante, a Navarro, a Radamés, a todos ellos, ellos eran miembros del gobierno de Leonel Fernández, Leonel Fernández lo puso a brillar, lo puso en alto, le dio funciones, eran ministros, y ahora vienen a pagarle así a Leonel Fernández. Qué tan grande fue que le hizo y qué tan grande fue que le hizo Leonel a Danilo Medina también, que van a enfilar toda la artillería, todos los cañones, todos estos dirigentes y 23 senadores en contra de Leonel Fernández Reina. ¿Quién va a quedar de ellos? Ahí está Gonzalo Castillo, que tiene todo el presupuesto del Ministerio de Obras Públicas, y ahí está Jean Alain Rodríguez, el hombre pieza clave del presidente, el hombre que se ha encargado de controlar la impunidad judicialmente, Amarante Baré, Navarro, que en su principio era la niña linda del gobierno, en la administración del Ministerio de Educación, que tiene poca sal, y Radamés Segura. ¿Quién de ellos quedará? Bueno, de acuerdo a todo esto, el que más ventaja tiene hasta el momento es Reinaldo Párez Pérez, por el apoyo que le dieron todos los senadores, no obstante, es uno de los que más rechazo tiene en la población dominicana. El otro que se siente aventajado también es Gonzalo Castillo, pero hemos de recordar que la mayoría de ellos, Reinaldo, Andrés Navarro, Temo, Amarante, Francisco Domínguez, todos ellos salieron hace ya un tiempo y no prenden, no prenden, los números los dan a ellos bajísimos, se junta todo ese grupo, usted lo aglomera todo, en uno solo, y no llegan a un 6% todos juntos a nivel nacional. ¿Por qué? Porque no prenden, no tienen carisma, ya están quemados en sus ministerios, tuvieron funciones oscuras, tuvieron funciones nefastas, tuvieron algunas funciones ahí que no se le han explicado al pueblo, tuvieron algunas acciones que no fueron convincentes y no prenden, el pueblo no le agrada a la mayoría de esos candidatos, imagínense usted a Temo, el hombre de Odebrecht, imagínense usted, señores, las oportunidades que tuvieron ellos en su momento y se doblegaron, se doblegaron y los números no le dan y es por eso que sale Gonzalo Castillo también y sale Jan Alain, pero caramba, ¿y quién es que le dice a Jan Alain que él puede ser presidente del país? ¿Cuáles números tiene él? ¿Qué tiempo tiene en la política? ¿Qué trayectoria tiene? Porque es bonito y siempre anda maquilladito, dibujadito y peinadito, eso no da un liderazgo, menos, mucho menos, las funciones que él ha tenido en el gobierno, las acciones que él ha ejecutado dentro de la Procuraduría Fiscal, perdón, dentro de la Procuraduría General, son acciones, la mayoría de ellas, cuestionables, usted no encuentra dónde están los acusados verdaderos de Odebrecht, el Procurador General de Perú ha ido 68 veces a Brasil, sin embargo, Jan Alain se le olvidó el camino, no lo encuentra, no entiende, ni sabe cómo contactar los bancos de Suiza, ni los norteamericanos, ni mucho menos los expedientes que tienen los brasileños, y mucho menos entender que él dijo que tenía los documentos y que tenía acceso a ellos y sin embargo no ha hecho nada, eso es cuestionable y ahora con todo este problema de justicia, con todo este problema de corrupción, con todo este problema de impunidad, venir a querer a ser precandidato de un país, a representar una nación, pero sinceramente parece ser que nos faltan tornillos en la cabeza y estos casos de los demás funcionarios que todos están cuestionados, yo sería el primero que votaría por uno de ellos, si se hace una auditoría con una empresa imparcial internacional, que traigan una empresa seria de prestigio a nivel mundial, ahí me sentiría bien que usen los recursos del Estado para eso, no que usen los recursos del Estado para pagar empresas, para manejar públicamente el gobierno y hacerle un marketing para que el gobierno se sienta bien representado ante todo el pueblo dominicano, con todas las cosas que nos dicen, muchas de ellas mentiras y nos atisonan así de anuncios, no, sí que tomen esos recursos para darle la oportunidad a que una empresa internacional de prestigio audite cada uno de estos funcionarios y si sale bien Navarro en educación y si sale bien Amarante Valé en educación y si Temo sale bien o sale bien los demás, bueno, pues estaríamos en condiciones de votar por ellos, porque lo que queremos es lo mejor para el país, pero caramba, en este fango de corrupción y este fango de impunidad, el pueblo dominicano no es tonto, el pueblo dominicano es sabio y sabe, sabe que han hecho cada uno de sus funcionarios, están bien claritos, bien claritos, por lo que se espera en esta contienda, es ese choque frontal entre el poder que representa Danilo Medina y su zarfiles y Leonel Fernández Reina en una primaria abierta como ellos la tienen, casi escucho la voz detrás de la cortina decir el poder me venció, ojalá que antes de pensar en ellos piensen en la nación, y si usted quiere llegar el momento de la pausa así iniciamos en mañana con los delfines del presidente Danilo Medina y esta contienda electoral en esta primaria abierta que va a tener el PLD el 6 de octubre que desde ahí en breve volvemos vienen las noticias con Vladimir Paula esto es de mañana de mañana por continuar con nosotros aquí de mañana y de inmediato les damos la bienvenida a nuestro compañero francis rodríguez muy buenos días francis buenos días recordarte que es viernes francis así es pero pediéndole a dios dándole gracias a dios que nos permite la luz de este día y pedirle que nos ayude a desenvolver en el que nos libre del mal que a otros les suceda tantas cosas que han pasado en san francisco yo soy francis rodríguez y agradezco a usted el favor que cada mañana nos permite entrar a sus hogares te vi y te escuché el tema de hoy con los delfines que yo voy a desarrollar más adelante su significado y a ver si es verdad que de este lado o de ese lado se tiene toda la verdad porque conforme ha cambiado el escenario político en la vida nacional y ha activado o ha reactivado por tercera vez desde que fueron lanzados al mar político de la república dominicana los delfines de danilo medina ahora empieza la encarnizada entre ellos mismos leonel se mantiene tranquilo conforme a su a su comportamiento pero la lucha es ahora para recibir o buscar la bendición del que dice ser el monarca porque de eso se trata la explicación y se encuentra en la historia en la antigua francia y ya le daremos detalles de esto para que se comprenda que es los delfines y en la política que son los delfines que para nadie es un secreto que ninguno de ellos ofrece con exactitud ni experiencia de estado solamente una buena cartera o chequera porque solamente así se interesa en asistir los hombres y mujeres de este país que estamos en la política si hay una buena chequera porque para ser presidente hay que invertir cuánto full bueno imagínate si para ser senador son 40 millones de pesos o para para convertir a danilo en el 12 leonel 150 mil millones de pesos leonel necesitó invertir en el país cuánto 159 mil millones de pesos y terminó con un exceso de déficit de 184 mil millones para tener la imagen inmaculada de danilo medina y lo que ha costado después de ahí mantenerlo en el poder porque hubo una reforma que fue costosísima y en este trayecto se airaron fuegos hogueras de grandes cantidades de dinero solamente gracias a dios entró en razón y que hoy entonces empieza una nueva etapa de la vida nacional y que bien le conviene a danilo medina reencontrar a sí mismo y dejar de lado todo eso chisme y todas esas voces que le hablan y que ahora es que vamos para adelante porque creo que está en el en la cancha de ellos la división y destrucción de su propio de su propia posibilidad de sostener en el poder el partido de la liberación dominicana solamente ayudado santana francis le pagaron 1400 millones tú sabes lo que es un hombre que lo que vino fue a planificar todo el entramado mafioso de odebrecht instalado y le pide la renuncia le pone la renuncia a danilo medina y ese hombre todavía está postulando desde brasil desde su cárcel o prisión domiciliaria a través de videoconferencia por eso es que se ven todos todos estos errores de participación de comportamiento en fin bueno de pena ya se escucha la música la música de las noticias con vladimir paula muy buenos días vladimir hola qué tal hermanos del alma hola francis hola hermano aquí presente a dios las gracias francis que nos libre de todo mal ay dios mío que yo nos proteja france y que nos cura con su manto sagrado que saque de la república dominicana ese estado maligno y todo bueno en nombre de del padre del hijo y del espíritu santo amén no que es que no que nos limpie si así mismo es así mismo es y pulvio aquí estoy hermano desesperado por escucharte y contento porque es viernes y el cuerpo lo sabe así mismo es vi una una post una postal en instagram si un guineo si hace así que se quita la ropa era la cáscara hoy es viernes no pero vamos a verdad en este fin de semana sobre todo yo quiero ya de manera verdad llamar a la persona en la reflexión al comedimiento porque lamentablemente los fines de semana es cuando se incrementan las acciones directivas los hechos trágicos bueno verdad llamar a las personas al comedimiento en la semana de este esta semana en san francisco ha sido muy triste así es así es más adelante tendremos justamente otra información muy triste para todos los franco macorizanos pero bien vamos inmediatamente en el ámbito internacional miren donde están contentos felices es en puerto rico celebran la renuncia de ricardo roselló la vida institucional de puerto rico está atravesando por un hito cumbre al darse este miércoles la renuncia del gobernador ricardo roselló tras dos años y medio en el poder luego del escándalo desatado por su participación y la de alguno de sus asesores en un chat privado en el que se denotaba a rivales políticos artistas y miembros de la comunidad el el lg bt la salida del poder ejecutivo de roselló se hará efectiva el próximo viernes 2 de agosto todavía sigue siendo el gobernador de puerto rico pero bueno efectivamente se hará el próximo día 2 de agosto el anunció y eso será a partir de las 5 de la tarde de todas formas en puerto rico se está celebrando pedro sánchez primer candidato a la presidente a presidente con dos investiduras fallidas el líder socialista pedro sánchez se ha convertido este jueves en el primer candidato a la presidencia del gobierno desde en 1978 con dos investiduras fallidas en su haber y en ambas ocasiones ha sido con el voto contrario de unidad podemos decir que el partido a la izquierda sin embargo parógicamente sánchez es también el primer presidente del gobierno que ha alcanzado el ejecutivo gracias a una moción de censura sin haber obtenido el resultado o el respaldo de la cámara en un debate de investidura sánchez presidente del gobierno funciones gracias a su victoria en la moción de censura de junio de dos mil dieciocho que desalojó a mariano roja del ejecutivo hablamos entonces primer mandatario de verdad candidato a la presidencia ahí está señores bueno miren en el ámbito nacional legisladores piden respetar acuerdo de alternabilidad en presidencia cámara de diputados no respaldar el acuerdo de alternabilidad para la presidencia de la cámara de diputados enviaría un mensaje negativo en opción de considerar legisladores de las dos funciones del pld de su lado senadores dan listas proponen que el tema ya acordado sea discutido en el comité político adelante esta señores la información y lo que ahora verdad temas en la cámara de diputados miren en la tarde noche de ayer recibíamos otra lamentable información aquí en san francisco de macorís la muerte accidental del contable y socio fundador de comercial roi en esta ciudad hablamos del licenciado carlos jose peña peñaló según los reportes hasta el momento de este fatal hecho la tragedia ocurrió en la misma empresa cuando supuestamente un empleado le estaba pasando la pistola a la víctima y ésta se le cayó al piso y se disparó recibiendo inmediatamente el señor carlos jose peña peñaló el disparo en el pecho que le cegó la vida el cuerpo de peña peñaló inmediatamente fue trasladado hacia un centro clínico privado de esta ciudad donde llegó sin signos vitales lamentablemente un gran número de contables amigos y familiares llegaron hacia el centro de salud para estar presente ahí luego de que finalmente peñaló la muerte le ganó la batalla fue trasladado hacia el inasif aquí en san francisco de macorís lamentable acontecimiento y descartamos porque las informaciones siempre se tergiversan de que el señor peñaló se había quitado la vida no eso es falso totalmente falso se trató caramba el destino de la vida este señor recibió un disparo inmediatamente culminante lamentable desde aquí nos unimos al dolor que embarga la familia de el licenciado carlos jose peña peñaló paz a sus a su alma miren señores en otro orden en el ámbito local regional continuando verdad uaz recinto san francisco gradúa más de 500 nuevos profesionales imágenes del acto celebrado en el pabellón bajo techo mario ortega el águila donde cientos y cientos de personas pudieron en compañía de los nuevos profesionales para festejar junto a ellos su nueva etapa de la vida los graduados así que qué bien y felicidades para cada uno de ellos en su 45 aniversario casa abierta lamenta fallida lucha de las autoridades contra consumo de drogas en medio de una actividad realizada en la mañana de este jueves casa abierta celebró su 45 aniversario de fundación y en medio del encuentro el director nacional de la entidad lamentó que a pesar de los esfuerzos de la lucha contra el consumo de droga no haya sido eficiente así lo dio dio a conocer el señor guardadamez de la rosa quien es el director ejecutivo de casa abierta en nuestro país y repito hasta el momento verdad ahí está según él lo que es bueno señores miren en otro orden el senador y el gobernador de la provincia duarte opinan sobre la decisión del presidente danilo medina de no optar por la reelección presidencial escuchemos bueno bueno al parecer verdad tendremos una pequeña dificultad pero pero bien ahí está señores miren hoy es viernes el cuerpo lo sabe como de costumbre nosotros nos reintegramos en este viernes fulvio francis gobernador roselló se metieron a la calle casualmente ayer se celebraba el día del estado libre asociado de puerto rico ellos lo celebran y aunque él no fue declarado de fiesta por el gobernador pues se lo cogieron de fiesta y que ahora por el mismo y ahora con con más fe por él mismo y salieron a tocar sus guiros salieron a tocar su su guitarrita y hacer fiesta de regocijo y ojalá que nuestra vecina isla de puerto rico que los amamos muchísimo que compartimos tantas cosas juntos bueno pues puedan salir a flote en esta crisis de gobernabilidad y también en la crisis económica recordemos que puerto rico tiene una deuda que le arrastra de 70 mil millones de dólares ay dios mío bueno será sustituido por la hoy suprema de puerto rico es el presidente de la suprema corte la presidenta de la suprema corte porque el funcionario de más arancos ya había renunciado que era de la parte de rosselló también y ella también pertenece a esa ala pero se sobreentiende que tiene el puesto así está descrito como sucedería aquí en caso que no existía la visión vicepresidente entonces creo que puerto rico al ser estado libre asociado con una economía subsidiada prácticamente por es decir prácticamente no subsidiada es es de estados unidos y que procura por muchos años su liberación en cierto sentido pero ha resultado difícil porque la la estructura generacional no está basamentada en el en autosustenabilidad rosselló solamente duró dos años y medio dentro de ese cargo como primer ministro y se va a ser como gobernador y se va a ser efectivo al 2 de agosto y muchas personas allá dicen que eso le dará tiempo a guardar muchas muchas evidencias antes de que entre la nueva incumbente a este cargo de gobernador ahora sería gobernadora bueno dice que la parte noticiosa establece que Pedro Sánchez primer candidato a presidente con dos investiduras fallidas en España eso es en España la nota cruzó en la parte de Puerto Rico por eso no lo no lo podía entender porque no establece en España entonces legisladores piden respetar acuerdos de alternabilidad presidencia cámara de diputados creo que en estas actuaciones que se van a ver a partir de ahora con la disputa de conservar poderes del presidente Medina y el candidato o el precandidato a la presidencia Leónel Fernández es que se va a describir el grado de 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 incono que mostró Danilo en su discurso y ya empiezan a buscarle fórmulas el mismo sector no el no del no del no del leónel que lo vea bien la población lo están haciendo de forma adrede incómodo de no permitirlo y eso es un incumplimiento que va a arrojar entonces mayores diferencias a lo interno de ese partido porque definitivamente se reintegraron todos después del discurso y sé que se han aprobado todos los absurdos que se han sometido a la Cámara de Diputados porque vale decir que gobierno que ha cogido o ha tomado préstamos señores todos los días se aprueba Francis son 744 millones de pesos diario bueno diario que Dios nos ayude diario y nos permita superar la crisis prácticamente 14 millones de dólares el diario pues fíjate deben reencontrarse si quieren conservar el poder y si quieren que la sociedad lo valore que los diputados hasta la fecha con honrosas excepciones no han mostrado pericia y mucho menos han mostrado voluntad de servir lo que han mostrado es interés de lucro porque a Danilo también se le pusieron los huevos a Chele ¿por qué? porque su grupo que eran supuestamente fieles se les revelaron por a nosotros hay que darnos que también hemos sido fieles para hacer la reforma si su santísimo dice 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 Joaquincito para no decir otra palabra por otro lado Francis diputados rechazan la propuesta del partido reformista social cristiano por una locura de de volver a poner en la locura la constitución que había y rehabilitar a Danilo para el 2024 y lo bonito ¿cuáles fueron mis palabras después del discurso al otro día que yo no creía y que todavía estaba que latente que al otro día lo dije aquí que estaba latente el plan de modificación y lo bonito viene Hipólito también y se lo refrenda el hombre que estaba en contrario prácticamente prácticamente se quitó el refajo Francis porque ahí se evidencia lo que iba a pasar ahí se evidencia Francis lo que iba a pasar si se aprobaba la reelección se evidencia ahí clarito Hipólito lo que grande es el mensaje es de que a presidente no se le toque porque él tiene el atre de eso de que no se le toque pero es que eso es raro Francis porque en un país de democracia de gobernabilidad si funcionaran las instituciones el punto que funcionan las instituciones sirviera de ejemplo la independencia sirviera de ejemplo aunque fuera el presidente si la hizo que la pague sea quien sea lo ideal sería yo no creo en eso de que borrón y cuenta nueve y que no se toque por ser presidente lo ideal sería que sirvieran de ejemplo las correcciones que se le hagan a cualquier presidente a cualquiera porque precisamente esas debilidades institucionales que tenemos son las que generan que hasta lo foco que esté pensando ser presidente de este país yo creo en la fórmula norteamericana dos periodos y nunca más ahora yo lo que si creo en la fórmula de que un pueblo se empodere mentalmente y sepa que su voto tiene poder que no se vende claro claro y que su voto tiene una condición de evaluar al individuo conforme a su formación y otra cosa a su forma de comportarse en los puestecitos que ha estado antes claro en la forma de opinión porque cuando usted escucha yo sé que mucha gente en la forma que yo me expreso puede darse cuenta cuáles son mis valores y mi forma de ser y no necesita conocerme muy a fondo porque los hombres públicos las personas que hacemos comunicación y somos políticos tenemos definiciones ahora cuando tuve gente que son medio ambivalentes que están con Dios y con el diablo que hoy día hay que estar mucho con Dios y evitar que ese demonio gampe por la vida política porque no va a trastornar más y otra cosa Francis algo que tú siempre recalcas aquí es que la constitución tiene que respetarse tiene que tener paz tiene que tener tranquilidad tranquilidad no podemos estar a a a merced de que un expresidente o un presidente diga hoy que amaneció con la almohada al revés que tenemos que cambiarla para que vuelva y se reactive en 20 años más o en 15 años más no ¿Quién fue el que hizo esa reforma? no, no, no la constitución hay que respetarla mantenerla coherente mantenerla limpia no por un interés propio buscando estabilidad independencia de las instituciones para que esto pueda funcionar muchos de ellos quisieran poder manipular la información y la opinión pública estableciendo que fue Leonel que en el 15 le puso esa traba a Danilo para sacarlo si muchos de ellos pudieran pero el pueblo sabe que fue el propio Danilo que impuso una reforma pero el ministro de Energía y Mina Isa Conde hombre fiel de Gustavo Montalvo dos meses posteriores a iniciar su mandato como ministro de Energía y Mina publica un libro búsquenlo historia de un desmemoriado no sé donde dice que Danilo utilizó un mercado burdo rentista para acometer una reforma y así repostularse el ministro búsquenlo búsquenlo en los periódicos y no ha pasado nada le dijo corrupto a su propio presidente si y admiten ese libro de que él utilizó recursos para poder meter en el 15 la reforma y es que lo que iban a hacer ahora si lo mismo pero a como a qué precio a qué precio cuánto era que te dijo el diputado 70 millones de pesos el diputado te autorizó a ti que lo dijera claro 70 millones de pesos bien tenemos unas cuantas informaciones locales que le vamos a pasar a continuación la pena muerte de que murió accidentalmente el contable de Roy Agro Cacao Carlos José Peña otro miembro de nuestra familia Franco Macorizana un hombre querido que lamentablemente falleció de esta manera trágica nos unimos al dolor de toda la familia nos unimos al dolor de la empresa también por esta lamentable pérdida bueno esto fue fuerte nos cogió también de sorpresa no bien restablecido de otro caso que uno no dejaba de estar triste otro caso de tristeza que decía que la semana en San Francisco fue muy triste un amigo de muchos años y sobre todo un hombre de trabajo muy familiar Kenia su esposa muy devastada no lo me dijo no sé no sé dónde estoy no sé no no es que son momentos sus hijas devastadas porque fue algo inesperado y se comprueba y despeja toda duda no fue porque Carlos tenía todo un entusiasmo y un comportamiento de trabajo en la empresa y fue una simple conversación en revisión de cosas en la bóveda de la empresa que vamos a hacer con esta que tiene muchos años ahí guardada y se le tropieza con una el otro se tropieza con una con una silla y cae el arma y se ven las imágenes y eso con eso despejar toda duda fue un accidente fatal lamentable dentro de la empresa y nada tiene que ver ni nos lleva más que a pedirle a Dios que lo acoja y que a su familia le dé sosiego y a todos los franco macorizanos nos libere de todo mal y que y que ya haya un tanto de paz en San Francisco de Macorís en el país porque lo que hemos recibido esta semana con Unice que en paz descanse y ahora Carlos y otros tantos hechos que que nos apenan por otra parte la UAS gradúa 500 nuevos profesionales Miguel Medina da algunas declaraciones director general de la UAS recinto San Francisco de Macorís y Emma Guzmán rectora de la UAS con la graduación de 500 nuevos profesionales en buena hora lo necesita el país y la Casa de Estudios siempre está ahí aportando aportando jóvenes preparados para nuestro país así es Julio por otro orden la la interesante opinión del presidente de Casa Abierta en medio de la actividad realizada en la mañana del jueves ayer Casa Abierta celebró su 45 aniversario el director nacional de la entidad lamentó a pesar de los esfuerzos la lucha contra el consumo de droga no haya sido eficiente de ahí es que yo decía que se confunde Casa Abierta con la que crea porque Casa Abierta aunque dentro de sus pilares de trabajo es rescatar y orientar a los niños a los jóvenes del barrio mientras sus padres trabajan mientras su abuela o su tío lo que sea trabajan ellos luego de la escuela tengan espacios libres jóvenes que tengan conducta de un ciudadano pleno y es eso ahí es donde nos han quitado y arrebatado muchos jóvenes el flagelo de las drogas y ha sido muy muy precario el resultado vamos a escuchar con motivo del 45 aniversario de Casa Abierta haciendo el lanzamiento de esta campaña que promueve las habilidades para la vida las habilidades para la vida son habilidades psicosociales que la organización de las Naciones Unidas a través de la OMS ha propuesto para que las personas desarrollemos y avancemos en ser mejores personas como Casa Abierta para nosotros eso es importante porque la organización siempre ha planteado que para reducir el consumo de drogas en la sociedad no se trata de hablar sobre drogas ni dar charlas sobre drogas sino de entregarle a la población herramientas Estamos escuchando esas declaraciones de Casa Abierta por otro lado senador y gobernador de la provincia Duarte opinan sobre la decisión del presidente Danilo Medina de no optar por la reelección escuchemos las declaraciones de Almilcar Romero y las declaraciones de Juanito Antigua senador y gobernador de la provincia Duarte Bueno para nosotros una decisión penosa para el pueblo dominicano lo que se pierde es un gran presidente en esta oportunidad desde luego el presidente es un político a tiempo completo y nosotros estamos seguros que todo no termina ahí en su momento vendrán vendrán alguna respuesta positiva Realmente ha sido una actitud muy positiva de parte del presidente Medina así como lo justificó primero hacer un relato de todo lo que su contribución a lo que es el engrandecimiento y el crecimiento de nuestro país él entendió justamente que haciendo honor a su palabra de que esta no era una oportunidad para sin embargo el pueblo ha valorizado la gestión del presidente Danilo Medina General Comando Regional Noreste PN lamenta hecho feminicidio cometido por un agente en San Francisco de Macorís veamos veamos lo que le exhorta nosotros lamentamos eso la misma muerta la difunta es familiares tiene miembros de la policía hay una primer teniente que es tía de ella hay una raso que trabaja aquí en mi oficina que es prima de ella o sea que era parte de nosotros lamentablemente y nosotros lo que soltamos al raso Feli de Jesús de Paula que se entregue que venga que él es un miembro de la policía y ya asuma como mismo él asumió responsabilidad para ser miembro de la institución que asuma la responsabilidad del hecho nosotros tenemos varios equipos detrás de él en donde nos arrojan las direcciones que tenemos de él que él tenía en la provincia de Duarte trabajando tres años pero él era de la ciudad capital o sea era del distrito de la ciudad prestan joven acusado de sostener relaciones con una menor de 12 años en San Francisco de Macorís veamos las declaraciones de Jimmy Hernández Reyes acusado de tener relaciones sexuales con esta menor de 12 años del sector Espínola de San Francisco de Macorís escuchemos ¿Tenían una relación solo? no no porque somos vecinos ella vive enfrente de mi casa tenemos que hablar pero según el padre dice los hijos la llamaban y ustedes tienen relaciones ¿eso es cierto? ¿o es mentira? mentira eso es falso ¿y entonces por qué está con la dirección? yo le mandé una foto a ella que ella entró a mi casa un día ¿y ella no entra a tu casa? ¿y entonces? y entró a mi casa un día por la mañana y estaba yo estaba con nada más con ropa de un pantalón corto porque por la mañana entonces ella entró y yo estaba ahí nos tiramos un par de fotos ella tiró un par de fotos con mi teléfono y me dijo que se la mandara pero tú no tuviste relaciones con ella ¿qué tú le puedes a la familia de esa niña? ¿qué tú le dices a la familia de ella? claro estoy inocente porque yo no he tenido nada con ella qué cosa bueno así andamos señores aquí en San Francisco y un amable televidente un amable televidente ayer nos llamaba y nos mandaba una foto que yo saqué en el momento porque lo que presentaba que se apresaba en el aeropuerto implicado caso Muné y la foto que aparecía era la del licenciado Israel Rosario digo como se parecía como si el preso era él ¿entiendes? por eso lo hice pero ayer en la precisamente día de la graduación de la UAS la hija de Matriye se graduaba y de una forma normal entró al país para venir a a estar en una etapa de de la vida de su hija y sobre todo de él como padre ver su hija graduarse había ya una una indicación de arresto y y eso fue lo que aconteció y ciertamente dándole contesta a la amiga televidente que si está detenido y para fines de investigación en torno al caso Muné nuestro amigo Matriye a quien conozco desde siempre a quien siempre no hemos profesado aprecio teníamos vínculo porque un hermano fue nuestro profesor en el colegio Ceneo lo recuerdo y para nosotros es una persona y esperamos que pueda aclararse todo y que Muné tengo entendido en los próximos días estará dando a conocer la la investigación pero también quedará a conocer cómo va a iniciar el pago según me dijeron de fuente extraoficial y eso es importante y que el hecho pueda aerarse de forma empresarial porque esto es un asunto de una empresa que tenía vínculos con San Francisco de Macorís o ha tenido históricamente por otro lado residentes en la vega protestan contra operación de mina de nivaje con pancartas y consignas residentes del municipio de la provincia de la vega y diversas organizaciones sociales que luchan por la preservación del medio ambiente se manifestaron contra la operación de esa mina en nivaje escuchemos las declaraciones hace un llamado a todo el pueblo de la vega a unirse y luchar por el medio ambiente que tantos daños le están haciendo un grupito de desaprehensivos apoyado hasta por las autoridades gubernamentales que deben velar por la protección del medio ambiente en el día de ayer estuvimos en el palacio de justicia conociendo una acción de amparo en contra de la mina de nivaje y su propietario el señor Julio César Peña alias donde se confirmó que esta mina está operando de manera ilegal y lo peor es que el ministerio de medio ambiente en la vega representado por el señor Daniel Williams subiendo sabiendo sobre estas ilegalidades que se está cometiendo en esta loma se hace ciego ahí está eso lamentamos que los pueblos tengan que que alzarse cuando están bien definidas las reglas y normas medioambientales y las que se pueden y las que no se pueden porque hay minas que son más necesarias o más prudentes que otras si tiene lágrima onda ocho años más pasándola verde feliz viernes oye pero Vladimir vale algo hay cambio en el 20 Vladimir en el 20 hay cambio Luis Abinader va el 20 hay cambio bueno esto es un mensaje retiro de la tribuna obrera gratitud a Dios por la oración que tanto la necesitamos por la aparición de la vertejada y el milagro de Gabriel Antonio sábado 27 de julio a las 9 de la mañana calle Castillo 117 predicando pastora Margaret Félix aquí nos vemos dice ella gracias pastor Brunildo muy buenos días gracias por siempre estar en sintonía Juana de Sánchez Duarte nos manda una postal de este feliz viernes igual para usted gracias buen mensaje Hipólito Almonte buenos días Julio Franci la comunidad de Ugamba está esperando la respuesta de las autoridades yo creo que tienen que ocuparse en esta etapa previa para que no se olviden sobre el inicio de los trabajos del puente no más espera huelga municipal 7 de agosto evitemos esa huelga autoridades vamos a evitarla no nos conviene Juan Carlos Zenoví nos manda una especie de ver donde están los que infrontaron los que disfrutaron su infancia solo quieren que se bañaron en un lugar así lo compartirá mire mire son recuerdos son recuerdos pero fíjate muy bonito comparte si alguna vez las utilizaste mira que bien y mujer no sabrás lo que era glamour si de niña no te ponían estas medias definitivamente y a jugar mira que juego tan bonito en un campo todo una pradera con un establo de este niño pásala ábrela para que la vean después de la media cita es la foto que debió de abrirse yo la estoy viendo aquí espectaculares bueno ya más adelante la pasamos gracias Juan Carlos el terminal 82 26 y Carolina ya se integrará Carolina saludo a Carolina donde esté y Belice hola esos dos galanes los quiero igualmente de aquí un abrazo un abrazo y Elías Polanco buenos días felicidades al pueblo franco macorizano en este día en Santa Ana así es Elías nuestra patrona pidiéndole a Santa Ana que sosiegue a nuestra ciudad regresamos en breve no se muevan con la entrevista tendremos a Lorenzo Salazar encargado de Comisión Salubridad de Salud Pública Duarte no se muevan por favor los encontramos en breve tiempo gracias por continuar aquí con nosotros en De Mañana y llega el momento del tema central en esta ocasión le toca a nuestro compañero Francis Rodríguez de Mañana bueno gracias Julio vamos a tratar de sintetizar porque esta semana ha sido definitivamente impuesta la el comentario la comunicación con el análisis posterior al discurso del presidente y han surgido los delfines como uno de los temas principales pero antes debemos de decirle que hoy como es de costumbre cada 26 de julio es el día de nuestra patrona Santa Ana y que la iglesia católica Santa Ana coloca como madre de María descendiente descendiente de una familia pudiente de la época pero muy caritativa muy de fin un soporte en la comunidad y es eso Santa Ana San Francisco de Macorí hoy es día de Santa Ana 26 de julio y como de costumbre se declara regocijo municipal a partir del mediodía y esperamos que las patronales y toda la efectividad y el descanso de la tarde la pasen en comodidad en tranquilidad y hay algo importante que hay que conservar nuestras tradiciones que no nos dejemos desvirtuar pero también un día como hoy en Moca en Moca muere Lilis a manos de un grupo de Mocano entre ellos Ramón Cáceres que posteriormente fue presidente de la república y quien en base a la guardia de Mon fijó una posición frente a los corruptos pero que resulta que ese grupo de corruptos gravitó siempre detrás del trono y no le gustó que había restablecido el crédito internacional la confianza pagó deuda convirtió a República Dominicana en un hecho posible no obstante no tener la preparación que era un hombre que era un hombre de campo Mon Cáceres finalmente muere seis años después a manos de Tejeda un bufón de la oeste malsana que hay detrás de los presidentes y en el estado no había razón para quitarle la vida al hombre que había rescatado de la tiranía y de la opresión al pueblo dominicano y había restablecido que de hecho luego de la muerte precisamente se endeudó el país caímos en un abismo vino la invasión del 16 y ya ustedes saben la historia cosa que debemos dársela a los muchachos a los de ahora para que entiendan por qué a veces uno surge con unos comentarios fuertes incendiarios o reclamantes de reconservar la memoria histórica del pueblo dominicano pues bien entro en materia una palabra conocida por muchos en esta semana o reconocida por muchos es la palabra o el nombre de Delfín y yo he querido en paralelo describir lo que es este cetáceo que es un pez verdad que dentro de sus características es un pez que tiene una forma de desplazamiento por su hondura o su cuerpo en movimiento ondulado y aleteos fuera del mar es adaptable es educable incluso y es un mamífero tiene las dos características y por eso vemos los show y son muy bien manejados verdad entonces en la política se ha utilizado el término Delfín para llamar o decirle a los a los políticos que que dentro de la característica de de estos mamíferos acuáticos está la de 2.5 metros de longitud color grisáceo óseo hocico prolongado en forma de pico boca grande prevista de multitud de pequeños dientes vive en mares cálidos y templados se alimenta de peces y calamares manejables ¿verdad? maleables pues en la política la historia recoge también que el Delfín se le llamó al primogénito del monarca en Francia ya podemos entonces el Delfín en política es otra cosa el Delfín en política es otra cosa y en el algo político Delfín es el familiar cercano de un mandatario o de un monarca como he dicho político que sigue las mismas trayectorias que sigue todos los lineamientos que resulta ser frente a la luz y a la vista de los otros el punto de confianza entonces vamos a identificar que aquí con excepción del primero que es Lionel vemos los mamíferos no perdón los los Delfines de Danilo Medina que han surgido como por ganarse el favor del monarca porque definitivamente Leonel Fernández fue el último Delfín pero lo fue de dos colosos de dos líderes que si podían definir quien podría sustituirlo o prolongarlos en el tiempo como los que fueron líderes Joaquín Balaguer y Juan Bosch señalaron a su Delfín como un hecho histórico que antagónicamente se trataron Balaguer y Juan Bosch y el último Delfín real porque provino de los monarcas del liderato nacional con ojo visor al país fue Leonel Fernández no Danilo ni nadie Leonel Fernández pero han querido dimensionar la figura del presidente como un monarca y se han empeñado y este monarca o este presidente estos Gonzalo Navarro Domínguez Francisco Temo y Amarante Baré con excepción de los dos primeros si dejamos a Leonel en la misma imagen sin Gonzalo y Navarro que son actores de ahora de este momento que no tienen arrastre político ni formación política ni ningún tipo de arraigo en la vida política ni de su partido ni en el pueblo dominicano pero piensan que pueden arrojarse el favor como del fin uno de ellos del monarca que hoy gobierna que es Danilo Medina pero Danilo no alcanza los niveles del liderazgo porque no lo tiene que tenía Balaguer que tenía Juan Bosch que tenía Peña Gómez que lo aprovechó después de la muerte de Peña Gómez Hipólito Mejía que fue el del fin del PRD en ese momento pero dimensionar o traspasarle el mando del monarca que hoy nos gobierna que es Danilo Medina hacen un flaco ejercicio porque si quitamos a Gonzalo y al otro pareciera que es el gabinete de Leónel Fernández porque fueron gobierno junto a Leónel pero no por Leónel señores es que era el grupo del partido de gobierno Leónel nunca se ha arrojado propiedad de ese partido lo ha demostrado y ha demostrado que su liderato hoy venció al poder oiganme lo que se lo estoy diciendo con todo lo que se movió con todo el poder el vencido fue ese grupo de delfines que no alcanzan ninguno de ellos ni siquiera el tobillo político que requiere para asistir como candidato a la presidencia con eso creo que define muy claramente de que se trata de los delfines que no es más que en la historia recoge que en Francia 1349 el rey su primogénito era el delfín que él proponía para que lo sucediera en el trono y hay talla para decir que el liderato puede hoy organizar a uno de estos imberbes que ya todos conocemos Leonel fue el gran vencedor en la primera etapa porque sé que van a seguir intentando la reforma para restablecer y si cae ahí el PRM el partido el partido reformista será peor pero me refiero por Hipólito no por el PRM señores hasta aquí hoy es viernes deseándole un feliz resto de fin de semana esperando el sosiego de la familia Franco Macorizana que disfrutemos y vayamos al oficio de este día de Santa Ana y junto al pueblo y descanso esta tarde la podamos pasar bien y que no haya más dolor y tristeza y regocijo en la familia que han perdido sus seres queridos a nuestros amigos tanto Dionisi como Carlos que anoche se suma a esa tragedia feliz fin de semana a todos lunes nos encontramos en otra cita en de mañana de mañana de mañana ¡Gracias, pero no hay más de mañana y m